El gobierno de Trinidad y Tobago ha declarado la guerra a los venezolanos, como también lo ha hecho el régimen criminal venezolano. Y no es casualidad, tanto el gobierno de la isla como el régimen venezolano son socios y saben perfectamente lo que están haciendo. Han decidido a toda costa hacerles saber a los venezolanos que no los quieren en Trinidad y Tobago, y esto a partir de la mayor crueldad de todas, maltratándolos, sometiéndolos a las peor de las humillaciones y peor aún, incluso asesinando a niños inocentes como Yael y Santoyo. Esto no puede seguir. Una de las cosas que pedimos, desde luego, es que haya justicia. Justicia internacional para los responsables del crimen contra Yaelvis y también justicia para su familia. Desde luego, medidas de protección a todos los venezolanos, no solo los que huyen a Trinidad y Tobago, sino a todos los que están huyendo del país, porque esa es una realidad que nadie puede ocultar. Y, por supuesto, un llamado a la protección de cada uno de los venezolanos que tiene que huir de Venezuela y que lo hace obligado, porque el régimen precisamente quiere eso. No nos olvidemos de que la isla Trinidad y Tobago hoy tiene las manos manchadas de sangre y lo ha hecho de la manera más despiadada de todas. Hay que alzar la voz, hay que exigir justicia y, sobre todo, entender que el problema migratorio y la crisis de refugiados no se va a solucionar imponiéndole castigo a los venezolanos que huyen, sino hasta que se entienda que es el régimen quien causa que ellos tengan que huir. Gracias. Gracias. Gracias.